¿Por qué no endrazo los ejes y me llaman abandonado? ¿Por qué no endrazo los ejes y me llaman abandonado? Si a mí me gusta que suenen, ¿pa' que los quiembrazao? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Andar y andar en los caminos sin nada que me entretenga Andar y andar en los caminos sin nada que me entretenga No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar No tenía, pero hace tiempo ahora ya no tengo más Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar